Sí, la verdad que muy contentos de recibir a Mónica aquí en nuestra comunidad. La consideramos una amiga, muy buena gente, que viene a interiorizarse un poco por la cuestión social de nuestro pueblo. Y bueno, aprovechamos la oportunidad para suscribir un convenio denominado de Buenas Prácticas, que seguramente ya le habrá informado, que va a permitir contar con recursos como para seguir con la obra que venimos desarrollando en el Salón de Usos Múltiples del Centro Jubilado de nuestro pueblo, que ya habíamos logrado algún tipo de entrega, de este importe. Y bueno, este año vamos a renovar el esfuerzo del Ministerio, de la Comuna, donde se mezcla la parte provincial con la comunal. Y bueno, el esfuerzo también, obvio, del Centro Jubilados. Yo creo que entre los tres vamos a lograr poder terminar este Salón de Usos Múltiples que tanto necesitan y que tanto venimos trabajando para que esto se desarrolle. Además, también han convocado a todo el equipo de asistencia social que trabaja aquí desde la comuna y que trabaja incluso con las instituciones para que pueda mantener una reunión con la ministra. Exacto, la idea es conversar un poco con Mónica, charlar de las cuestiones sociales de nuestro pueblo. Tenemos nuestra asistente social, nuestra psicopedagoga, tenemos también la psicóloga, nuestra arquitecta, que viene trabajando con la parte de hábitat en la cuestión social también. O sea que está todo el equipo y bueno, y estamos trabajando también con la parte, un programa que se llama de vínculos, donde la idea y lo que habíamos planteado era lograr un vivero comunal, una huerta también comunal, donde vamos a poder prestar servicios y vamos a poder crear fuentes de trabajo para gente que por ahí la está necesitando. Nosotros dialogábamos recién con la ministra y decía, bueno, las realidades sociales obviamente no son las mismas en cada localidad, en cada municipio o comuna que ellos recorren. Por eso que es importante que se pueda mantener esta reunión donde las propias asistentes sociales, las profesionales que trabajan en el área social, mejor dicho, le puedan manifestar la realidad de San Carlos 1. La provincia es muy amplia, yo creo que hay algo que destacar, que la señora ministra recorre lo largo y lo ancho de la provincia y conoce cada una de las realidades del norte, del sur, del centro, y bueno, y eso es lo que nos facilita por ahí poder gestionar el contacto permanente y el conocimiento de ella del territorio, porque ella también antes de estar dentro del ministerio estuvo trabajando en municipios y comunas, fue la secretaria de municipios y comunas y eso le ha permitido conocer a la mayoría de las comunas de nuestra provincia. Bueno, se habla de trabajo como obviamente va a ser esta reunión y también se la invitó a un evento social como lo que es la fiesta de la cerveza. Obvio, tenemos que aprovechar este evento que nos caracteriza, invitarla, porque yo creo que es una fiesta donde se luce toda la localidad y toda la zona, entonces bueno, lo importante es poder brindar una atención especial a todos ellos que durante mucho tiempo están colaborando con nuestro pueblo y bueno, recibirlos de la mejor manera en enero aquí en los parques de San Carlos Sur. Gracias. 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 Gracias.